Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas de cada momento Y en tus brazos tomando mis ansias de ti Y tú no estás, no estás y yo me quedo solo No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y mi amor en esta ausencia es sin final Amada mía, amada mía tú El fuego que me consume, la brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía yo, la triste melancolía Viviéndome día a día, perdiéndote en mi agonía Busco tu risa en mi mente sintiéndote cerca de mí Y con la gente que pasa contemplo en silencio Pobre miedo, perdiendo tus brazos formando mis ansias de ti Y tú no estás, no estás y yo me quedo solo No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esta ausencia es sin final Amada mía Amada mía tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia, el agua que me da vida Amada mía yo, la triste melancolía Muriéndome día a día, perdiéndote en mi agonía Amada mía yo, la triste melancolía Tú, me llenas de alegría Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia Amada mía tú, me llenas de alegría Busco tu risa en mi mente, sintiéndote cerca de mí Amada mía, tú me llenas de alegría Miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti Amada mía, tú me llenas de alegría No estás y yo me quedo solo y ya no sé qué hacer Amada mía Tú me llenas de alegría El agua que me da vida, muriéndome día a día Amada mía, tú me llenas de alegría Quiero vaciarme la vida, llenándola toda de ti Amada mía, tú me llenas de alegría Quiero perderme en tus brazos, pero colmando mis ansias Amada mía, tú me llenas de alegría Yo la triste melancolía, perdiéndote en mi agonía Amada mía